Antonio Rodolfo Cuadrado Montes y Eduardo Aníbal Cuadrado Montes, nietos del doctor Antonio Ángel Montes, se complacen en saludar calurosamente la celebración de los 20 años de la Asociación Amigos del Museo Rincón de Historia, que atesora la memoria de esta tierra tan querida por nuestro abuelo. Con augurios de futuro crecimiento y progreso, los saludamos afectuosamente. Eduardo Cuadrado Montes, Antonio Cuadrado Montes. Quiero decir a aquellos que me acompañan y agradecerles después de tantos años de estar trabajando aquí, su colaboración. Sin ellos, sin mis compañeros de trabajo, esto no podría seguir. Así que lo vuelvo a reiterar, le agradezco mucho. Este museo, este museo nació hace casi 30 años en la casa, estaba en la calle Riberrabia, en la casa del maestro Oscar Quiñones. Ya hace casi 30 años. Fue acá en la calle Avellaneda, 128, tengo apuntado acá para no olvidarme, en el año 1988. Un día, hablando contito a Norlin, me dice mi amigo, y yo, mirá, tengo una papa o un carbón o un lecho caliente en las manos que me quema. Y dice, ¿qué te pasa, amigo? Y dice, mirá, la casa del partido intransigente está a nombre mío, que yo soy el presidente, y el secretario es Chocho Capela. El partido intransigente no dice, este va, y no soy amigo de Oscar Quiñones, que tiene un museo. ¿No necesitarán una casa? La idea fue de él. La idea de esta casa fue de Dito Noli. De inmediato, no terminó de decirle que voy a la casa del maestro Quiñones, que no siempre lo visitaba ahí. Y sí, enseguida me dijo que sí. A la semana cité a un montón de amigos y conocidos, así que se me ocurría, y lo cité a la noticería Chichito. Eran 18 que cité, fueron 17. Esos 17 aún quedan integrando la comisión que está actualmente. Y ahí se formó. A la semana nos volvimos a reunir en la Sociedad Argentina y formamos la Asociación de Amigos del Museo Ricón de Historia de Salto. Bueno, hoy seguimos trabajando y tenemos una idea, una ilusión, que es construir arriba un salón de fiesta, para no tenerlo todo así tan apretaditos. Ojalá que se nos cumpla, hace tiempo que venimos trabajando en eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!